¡Gracias! Hola, soy Marc y estoy hablando catalán. ¿Qué es lo que nos conoces? Hola, soy Natalia y soy Galeo. Hola, soy Martín y soy Aragón. Hola, soy Nico y te paro en inglés. Hola, soy Gémena y te paro en francés. Hola, me llamo Rodrigo y te estoy hablando en portugués. Mucho placer verte como has sido. Ciao, mi llamo Carolina y te hablo en italiano un piacete. Hola, me llamo Lucas y te hablo en Nueva York. Salud, yo sin Marco, si volví a escudir en rumen este. Hola, mi llamo Carolina y te hablo en rusca. Salud, mi llamo Ana, te hablo en arabia, te hablo en marifatica. Salud. Hola, mi llamo Luis y te hablo en rusca. Hola, mi llamo Alicia y te hablo en Indonesia. Salud. Salud. Gracias por ver el video.